Uno de los jugadores de experiencia de Chapullineros de Oaxaca es Alejandro Chávez, mediocampista que habló sobre la derrota ante Pioneros de Cancún, juego en el que perdieron el invicto. Un golpe duro para el grupo, pero es donde se forman, donde se ven los equipos para que están hechos y contra Politécnico tuvimos la revancha, sacamos los cuatro puntos de visita y se demostró que el equipo está fuerte y está preparado para cualquier adversidad que se le pueda presentar. Perdimos y cada quien por su lado, definitivamente es el grupo, fue cuando salieron las voces de mando, jalamos a los más chicos, a todos y llegamos a la conclusión de que es un tropiezo en el camino nada más y ahí se demostramos contra Politécnico, 4-0, cuatro puntos de visita y el equipo está para más. Para las jornadas 12 y 13, la escuadra oaxaqueña estará recibiendo a Cruz Azul y Veracruz Premier, en lo que serán, par de duelos vitales en las aspiraciones a la liguilla, sobre eso habla Alejandro Chávez. Son dos partidos claves, tenemos que aprovechar en casa para mantenernos ahí en la parte de arriba de la tola. Los esperamos este viernes en el hito a las 7 de la noche y va a ser un buen duelo contra Cruz Azul. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.